continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube hermes ramírez h deseándote mucha pero mucha buena vibra mucha prosperidad vamos con géminis vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de géminis para ti géminis tengo el número 7757 7757 te repito 7757 tu número de la prosperidad tu número del éxito el color que tengo para ti es el color violeta que es un color también de transmigración es un color de transmutación un color que te permite ese poder de transmutar igual que el color morado es un color es un color que tiene una llamarada intensa a nivel energético entonces yo creo que tú deberías usar un color violeta hoy un color violeta hoy te va a favorecer mucho un pañuelo algo que sea de color violeta un pañuelo una corbata de repente puedes usar una ropa interior que te va a favorecer mucho el color violeta que es un color que te va a ayudar a ti alcanzar te va a ayudar a liberarte a quitar perturbaciones y posiblemente a rechazar daños veamos con géminis espadas la justicia la luna copas vas a sentir que algo no está normal vas a sentir que una situación en tu vida en este momento no está normal una situación en tu vida en este momento no está normal porque pueda que sientas no duermas bien que sientas una pesadez que sientas que de repente tú ves a una persona que te cae mal empieza a caerte mal la persona te cae mal la persona y de repente de la noche a la mañana empezaron a tratarse como amigos y de la noche a la mañana en la mañana ya estás en una en sus aposentos estás metido o metida en sus aposentos entonces algo no es tan normal y aunque tú no lo creas algo bien hecho puede resultar muy positivo para ti vemos copas la luna te veo una importante celebración viene familia a tu casa o tú vas a la casa de personas importantes tienes entre ceja y ceja una situación legal que tienes que resolver tienes entre ceja y ceja una situación económico legal que debes resolver una situación económico personal que tienes que resolver a veces te sientes como solo sola espadas te pregunto volvemos a la situación fíjate a ti te cae mal una persona o de repente tú le caes mal a alguien y tú lo sabes se van a ver en una reunión se van a ver un encuentro se van a ver en una importante celebración lo que te puedo decir es que de repente empieza a gustarte la persona te gusta su perfume te gusta su manera de ser te gusta la persona te gusta te atrae la persona tenga mucho cuidado geminiano geminiana bajando unos escalones bajando unos escalones porque esto habla de que usted por por el apuro porque es muy temprano caramba estoy llegando tarde vayas a bajar un lugar que sea un poquito complicado en otras palabras así tan directo cuidado con un resbalón innecesario espadas veo que en la parte de espadas siento que hay algo que te está afectando emocionalmente y está afectando internamente espadas oros a quien tú le diste un dinero a quien tú le prestaste un dinero a quien tú le entregaste un dinero pero hay muchos amigos y amigas del signo de sagitario de geminis de geminis geminis amigas y amigos de geminis que están pasando un momento como de soledad caramba no tengo amigos los amigos que vienen vienen por interés me siento solo no tengo personas con quien compartir no salgo no disfruto la vida no me relaciono no tengo la oportunidad de compartir y aquí a ti te está diciendo oros espadas bastos dice en la familia va a haber una discrepancia entre hermanos cancelado y transmutado hermanos que van a dejar de hablarse por una pequeñez hermanos que se van a decir palabras muy hirientes por una pequeñez por culpa de un agregado o por culpa de una agregada pueda que usted sienta que va a entrar en una discusión en una discrepancia con la familia con sus seres queridos con las personas que amas veamos numerología número uno vas a reunirte con tu familia te vas a reencontrar con tu familia llegas de manera imprevista numerología dos alguien vuelve del pasado o para hacerte bien o para hacerte mal numerología tres geminiano geminiana veo que vas a comenzar unos estudios vas a comenzar unos estudios vas a comenzar unos estudios numerología cuatro te veo dinero te van a pagar un dinero numerología cinco no estás durmiendo bien o hay una perturbación o hay una energía que no es compatible contigo no estás durmiendo bien numerología seis espadas tú vas a soñar tú vas a soñar que estás parado al frente de un altar vas a sentir como que el cuerpo muy hirviendo como si tuvieses fiebre vas a sentir que te que el cuerpo te pulla como como que pullazos en el cuerpo numerología siete vas a descubrir una infidelidad vas a descubrir que la persona que a ti te gusta le está coqueteando o está enamorando a otra persona numerología ocho te veo viajando es un viaje por tierra es un viaje por tierra y es un viaje donde vas a llegar a un lugar muy pero muy especial para ti y numerología nueve vas a comprar artículos para tu casa vas a comprar artículos para tu hogar vas a comprar artículos para tu vivienda veo hay mudanza hay arreglos hay remodelaciones remodelaciones primer decanato del signo de Géminis bastos oros y oros tu abuela tu abuelo va a rezar por ti tu abuelo tu abuela va a rezar por ti te pregunto tu abuela está viva tu abuelo está vivo aquí hay un ser que está en el cielo que va a rezar por ti y tú durmiendo entre las doce y tres de la madrugada vas a ver un espíritu hablándote o en el sueño o presencial que te dice que te hagas baños limpiezas y purificación del aura porque aquí habla que alguien te quiere robar la suerte alguien desea robarte la suerte segundo decanato espadas bastos y la estrella aquí te está diciendo amiga y amigo del signo de Géminis tú tienes una relación con alguien que te cae mal caramba pero lo extraño de esta situación es que empiezas a enamorarte de esta persona empiezas a sentir algo distinto por esta persona empiezas a sentir algo que no es normal por esta persona en sueños vas a ver que tu foto está colocada en un altar y alguien quiere que tú estés rendida o rendido a sus pies que tú estés rendido o rendida a sus pies alguien te quiere ver a su lado alguien quiere que tú estés a su lado tercer decanato oros vas a recibir una cantidad de dinero te van a mandar un dinero copas te vas a sentar feliz hablar hablarás con tu mamá hablarás con tu papá tendrás una importante reunión un importante encuentro oros te van a pagar una cantidad de dinero vas a cobrar una cantidad de dinero usted amiga amigo del tercer decanato del signo de Géminis vas a recibir una muy buena cantidad de dinero en la salud bastos el mundo y copas si bien es cierto que de repente pueda que tengas algunos problemas médicos hoy estás optimista estás empoderado empoderada si bien es cierto que pueda que tengas un problema de salud la salud no va a poder contigo tú te vas a dar ánimo te vas a dar fortaleza te vas a dar fuerzas te vas a dar gratitud te vas a dar bienestar y vas a sentirte bien a pesar de los problemas médicos a pesar de los problemas económicos que no puedes comprar tu medicina te vas a dar fuerza en la parte económica espadas y copas a pesar de que no tienes dinero que el dinero que tienes no te alcanza a pesar de que no tienes dinero a pesar de que el dinero no te alcanza tienes la fe la certeza la convicción que no solamente de pan vive el hombre pero que hoy y mañana van a ser dos días interesantes para que el dinero llegue a tu casa para poder pagar tus compromisos para poder pagar tus deudas para solucionar tus conflictos porque vas a salir victorioso airoso airosa de una situación económica en lo laboral si bien es cierto tienes un empleo pero ganas poco a pesar de todo tienes algo ahí que tienes que hacer haz cursos prepárate haz cursos nivelate busca de hacer cosas productivas haz cursos construye una plataforma de trabajo haz cursos busca la manera de 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 prepararte de crecer porque en la parte laboral quizás lo poco que tú tienes allá vas a resarcirlo con lo mucho que te viene por este lado con lo que tú vas a trabajar de manera independiente en el amor en el amor bastos tú estás casado tienes tu amor tu pareja tu pareja si bien es cierto o tú le perdonaste una infidelidad o tú le perdonaste algo que que fue importante para ustedes salvaste tu relación quisiste salvar tu relación quisiste mejorar la relación tuya hoy día tu relación está pasando por situaciones por cambios pero también hay parejas que a pesar de todo hablan claro se hablan claro se entiende la situación de la pareja hay otras parejas hay una tercera persona que se está metiendo y hay otras parejas que han superado las crisis del pasado a usted alguien le está poniendo vela para que se divorcie para que se separe para que termine su relación solteros espadas sé que tu situación no es fácil ha pasado momentos duros difíciles complicados pero te va a llegar un dinero para que pagues tus deudas para que saldes tus compromisos para que te atiendas con tu médico y para que puedas tener un dinero extra para poder ayudarte económico y físicamente hablamos en la parte de los divorciados y divorciadas tú sentías que tu relación la terminaron terceras personas hubo demasiada incompatibilidad de caracteres hubo quizás muchas ofensas mucho maltrato psicológico tal vez situaciones complicadas que causaron ruptura una tercera persona que se metió en tu vida te divorciaste o eres viudo viuda falleció tu pareja hoy día quieres vivir deseas volver a vivir dejar el pasado atrás atender a tus hijos atender tu casa mudarte vender lo que tengas que vender superar lo que tengas que superar y ser feliz ya regreso con cáncer ya regresamos con los amigos y amigas del signo de cáncer ya regresamos